TACIRTE. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 23 minutos. Ya estamos conversando con nuestro próximo invitado, Paula. Sí, porque, bueno, estábamos charlando justamente con Óscar Daurado, con quien vamos a hablar ahora en profundidad, porque la decisión del Poder Ejecutivo del aumento en los combustibles, bueno, como todos saben, impactado en distintos rubros. La gremial única del taxi se ha manifestado en este sentido. Por ejemplo, decía que hasta noviembre del año 2019 funcionó una solución que implicaba un reintegro de los impuestos de la nafta y del gasoil. Señalan que eso venció, que no fue restablecido, pero además señalan que pagan más en combustible que en salario de trabajadores. De estas y de otras cosas y de cómo está la situación del taxi hoy, vamos a estar hablando entonces con el gerente general de la gremial única del taxi Óscar Daurado, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido, Daurado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, bueno, lo primero es saber, ustedes se han manifestado en contra de esta suba de combustibles, bueno, lo primero es saber cuánto y cómo les impacta en el rubro. Bueno, nosotros, el taxímetro formó parte de un proyecto de país que era el uso del gas natural con gas hallago, y el gobierno nacional nos dio a nosotros la posibilidad de descontar de impuestos a las Nastas para que todos nos fuéramos a las Nastas, y así lo hicimos. Fracasó el proyecto que estaba en camino, y la accioneración de los impuestos de las Nastas y el gas hoy que pedimos hoy fue hasta noviembre del 2019. Antes de las elecciones, las promesas de todos los partidos eran de que esto se iba a reeditar por una necesidad imperiosa que tiene un servicio que el combustible hoy supera casi el 50% de la recaudación. Un taxi hecha a 55.000 pesos por mes a 60 de combustible. Esas promesas o esas aspiraciones que a veces puede tener la política, pensamos que estamos en camino de, porque hemos trabajado mucho con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y con el Director Nacional. Se ha elaborado una propuesta que podamos nuevamente descontar los impuestos del combustible. Pagar el combustible lo que vale en el surtidor, y con el reintegro de esos impuestos que son certificados, poder pagar los aportes a la previsión social y también a DGI. Y eso ayuda a la formalidad. No hay un taxi en el país que no sea formal y que no pague todo lo que le corresponde porque no le conviene. Creo que ha sido una idea muy buena que tuvo el gobierno hace un momento. Y que la tenemos que volver a instalar porque hoy el aumento del combustible nos paralizó. Nosotros arrancamos con una nasta y un gasoil, que los dos valían lo mismo, 40 pesos. Luego se despegó la nasta con respecto al combustible, gasoil. Y quedamos en el medio y ya estamos paralizados porque el taxi medista echa lo que tiene en el bolsillo. También hemos perdido los créditos en la estación de servicio. Entonces un taxi agarra un turno y ha hecho 800 pesos para poder hacer la jornada, las primeras 12 horas. ¿Por qué perdieron los créditos en las estaciones? Y porque también nosotros al hacer el uso de la tarjeta de crédito, casi el 70% de lo que nosotros recaudamos es en crédito que no cobramos en el momento. Y en un momento de incertidumbre económica como tuvo el Uruguay de pandemia, el que tiene una estación de servicio no le puede dar a una microempresa un crédito ilimitado de 50 o 60 mil pesos que después se les hace difícil pagar. Tiene la voluntad de pagarlo pero atiende otras cosas, atiende el salario y tiene que atender a la familia de ellos. Y sabemos todos que cuando falta la plata hay que atender también a la familia de uno. Y eso es lo que ha hecho el taxímetro. Y a veces quedan cuentitas para atrás, se deben 20, después se deben 15, después un poco más. Y eso ha hecho de que tengamos dificultades. No estamos atrasados con el Banco Prisión Social ni con DGI mayoritariamente. Hemos pagos porque sabemos que lo que uno se paga este mes no se puede pagar el mes que viene y los recargos son importantísimos. Y lo que nosotros le decimos al país es que este taxímetro, esta microempresa nacional, que en el día de hoy cumple 90 años, porque fue creada el 6 de agosto del año 1931, siempre pagó. Y que cuando vino la pandemia, sacamos el taxi de salud, el taxi de vacunación, el taxi traslado de médico a domicilio, el taxímetro mascota, porque se incrementó también en nuestras familias toda la mascota por la sensibilidad que tenía la población, los niños sobre todo. Y nos fuimos adecuando y transformando porque era necesario y mostramos nuestro compromiso. En ese momento, las aplicaciones, que el dinero que ganan lo llevan fuera del país, porque son todas extranjeras, y que tienen muchísimos trabajadores en forma ilegal, decidieron bajar su actividad y no mostraron un compromiso con los uruguayos, con la sociedad uruguaya. El taxímetro del taxi de salud cobra casi el 50% de lo que es la tarifa, pero sabíamos que teníamos que ser parte del problema, ayudando con nuestro trabajo. Y así lo hicimos. Y estamos orgullosos de haberlo hecho porque ¿a quién llevamos? A nuestra familia, a la familia uruguaya, la cual integramos. Pero precisamos herramientas que nos permitan mantener la ocupación de nuestros trabajadores, que en Montevideo superan los 6.000 trabajadores y en todo el país somos más de 20.000 taximetristas. Para volver al punto inicial, ustedes decían, hubo un incentivo para que se pasaran del gasoil a la nafta, y bueno, lo que se encontraron fue después la nafta fue aumentando, ahí cuando estaban en esa transición fue que se dio ese cambio del cual dejaron de poder recibir los impuestos de cada litro que pagaban de combustible. Hoy por hoy, ¿cuántos están en gasoil, cuántos están en nafta? Y hoy estamos en un 70-30, ya gasoil, y el 30% de la nafta, que el que está en nafta está peor que el que está en gasoil. Claro, porque ahí de impuestos, porque en realidad el precio es casi el mismo salvo por los impuestos, en la nafta hay 28,50 de impuestos y en el gasoil hay 9,50. Exactamente. Nosotros esos 28,50 no los descontábamos en su totalidad, pero en parte estaban en el eje de los 22 pesos por litro, es una ayuda importante, pero además que nosotros nos incentivaron para que fuéramos al gaso. Nos quedamos rehenes de una situación que después también cambió, porque antes la nafta y el gasoil valían lo mismo, pero ahora empezaron a subir la nafta, no subir el gasoil, y ahora esta oportunidad no tuvimos más remedio que hacerlo, pero entonces todo nos jugó en contra, y además que los autos que compramos para taxi salen 22.000 dólares, cuando un coche de nafta salía 10, un leasing de un auto de nafta sale de 200 dólares por mes y un leasing de un coche de gasoil, según el auto que elijamos, que no hay mucho para elegir, está cerca de los 350 dólares por mes, que hoy es muchísimo dinero y a veces son difíciles de conseguir esos créditos. Entonces quedamos rehenes de una situación y nosotros lo que queremos es mantener la fuente de trabajo, porque atrás de un volante de un taxi siempre hay un trabajador formal, en el taxímetro son todos formales, y cuando vemos que estamos perdiendo la posibilidad de competir, porque no tenemos los recursos, bajó mucho el trabajo, y bajó mucho la recaudación porque si un viaje de taxi salud nosotros lo cobramos la mitad de lo que sale, nos baja la recaudación y fue un acto voluntario el taxi, pero fue un acto de compromiso con la sociedad que integramos nosotros mismos. Mientras que las aplicaciones casi desaparecieron y seguían usando la tarifa dinámica cuando llueve o cuando hay demanda, nosotros bajamos la tarifa al 50% para poder trasladar a un enfermero, a un médico, a un sanatorio, o a un paciente, o a un ciudadano a hacerse una diálisis, o a hacerse un tratamiento, porque además al desinfectar el taxímetro le dimos la tranquilidad y la seguridad que iba en un medio seguro. Hicimos, y lo agradecemos, miles de viajes al Mides, a ASE, a Salud Pública, a la Española, a nuestro agradecimiento, al Británico, a América Uruguaya, al Casmu, miles de viajes, muchísimos, infinidad, ustedes ven las colas. ¿Con el taxi salud? Con el taxi salud, en las mutualistas, en todos los servicios de salud, el taxi está ahí presente y es una herramienta. Y notaron, perdón, pero del gobierno que usted dice que ha mantenido el diálogo con el Ministro Mieres y demás, ¿hay intención de restablecer esta devolución impositiva para que ustedes puedan hacer frente a estos costos que tienen ahora? ¿O esto por ahora es improbable por la situación económica del país? Yo creo que no es improbable porque esto favorece la situación económica del país, porque es mucho más económico que nosotros podamos contar los impuestos de la Nasta, sin mantener los puestos de trabajo, porque solamente un trabajador en un seguro de paro son 20.000 pesos por mes o más, y al ciudadano es mucho mejor mantener el trabajo que estar dependiendo que le pague el Estado. Es más de honor para un padre de familia, y además que tiene la posibilidad de ganar más. ¿Ustedes quieren que el Presidente los reciba? ¿Ya saben si van a tener esa reunión? ¿Tú sabes que nosotros tuvimos el orgullo que Luis Alberto nos recibió muy pronto de su mandato, fue antes de la semana de carnaval, nos pidió que le díamos un tiempo, después tuvo muchísimos inconvenientes que ustedes los conocen y nosotros los conocemos, elaboramos un trabajo con el Ministro de Trabajo y con el Director Nacional de Trabajo, y compartimos todos que es necesaria la implementación del descuento de los impuestos al combustible, gasoil, inasta, y entendemos que esa es la herramienta que debemos recorrer porque es también mucho más económico para la sociedad, para el Estado, el Estado somos nosotros, es mejor tener una persona trabajando que tener una persona en la casa cobrando sin hacer nada. Ahora, hay muchas gremiales también del agro, también de otros sectores productivos, también pidiendo por el precio de los combustibles que les encarece sus servicios, sus productos. ¿Ustedes ven viable que sean para ustedes o para todos o por qué el taxi sí y otros no? Nosotros creemos que cada uno tiene que tener una solución distinta. Cuando el gobierno nos ofreció la Nasta, muchos pensaban que estábamos locos, nosotros la aceptábamos. No nos encerramos, va soy, va soy. Nosotros creemos una solución, el agro tiene su solución, descuenta los impuestos de gasoil, el camión descuenta los impuestos de gasoil. Porque el ómnibus tiene un fidel comiso y el taxímetro, que es un transporte individual de personas, se va a usar mucho más en el futuro, porque en el caso de la pandemia la gente quiere viajar casi en forma exclusiva y eso nos ha favorecido, no a llegar a los niveles de ocupación que teníamos antes, pero sí a tener viajes. Y eso hoy es una costumbre del ciudadano, se acostumbró la salud a trasladarse en el taxímetro y eso nos beneficia y la gente ve un cambio sustancial en los trabajadores del taxi y de cómo lo hacemos. Radio Taxi 141 se transformó en el nombre del taxi, igual que lo hizo Radio Taxi Montevideo 1711. El que piensa en un taxímetro, nosotros por ejemplo, tenemos más viajes de teléfono que de aplicación, y de aplicación tenemos más de 100.000 por mes, porque es más cómodo dedicar un número que te atienda rápidamente, con mucha eficiencia, que estar buscando una aplicación donde está el auto. Eso es lo que le pasa al ciudadano, usar WhatsApp, o usar SMS, o usar Telegram. Tenemos todas las modalidades. ¿Tienen que cambiarnos la imagen del taxi con la pandemia? Sí, sin lugar a dudas, y lo tenemos que hacer mucho más. Cuidamos también al trabajador, el trabajador lo estamos vistiendo con un uniforme, lo estamos cuidando con la temperatura. Promovemos y apoyamos la vacunación, no solamente en los trabajadores del taxi, sino en la sociedad toda. Creemos que el camino que recorrió el Uruguay es de orgullo para el Uruguay y de ejemplo para el mundo. Yo me siento orgulloso de ser uruguayo. Yo tengo unos cuantos años y a mí me enseñaron a querer a todas las empresas públicas, a ANTEL, ANCAP, al Estado Uruguayo, a la educación pública, y también a la salud pública. La salud pública en este país ha demostrado estar a nivel de las circunstancias. Todo, la pública y la privada. Y el taxímetro también demostró que en este desafío, que era atender al Uruguay todo, estuvo presente como uruguayo, como padres de familia, como trabajadores. Y dimos un ejemplo de lo que es un servicio. Que tenemos que seguir mejorando, sin lugar a dudas, y lo vamos a hacer. Hubo que educar mucho porque el taxímetro estaba en la calle y se sentía independiente. Hoy el pertenecer a una radio que alberga 2.800 móviles lo compromete, lo prepara, y también lo jerarquiza. Hoy tener un número de Radio Taxi 141 Montevideo es un diferencial. Nosotros, lamentablemente, te lo decía antes de empezar la nota, del servicio, apartamos a 220 conductores que no tenían el comportamiento correcto para un servicio de taxímetro, de transporte de personas. Por ejemplo, un cobro indebido, el mal uso del post de la tarjeta, el dirigirse mal a un pasajero, el fumar dentro del taxi, el no uso de tapabocas, el poderlo hacer alcoholizado, que el alcohol es un problema social, no es un problema de transporte ni del ónibus, ni del camión, ni del taxi, es un problema. Y cuando lo detectamos, somos ejemplarizantes porque no podemos cubijar, en un servicio no se pueden cubijar en conductas. No es conveniente esterilizarlas, pero sí corregirlas hacia adentro. Además, si ponen en riesgo la vida de los pasajeros. Exactamente. Por eso la membresía del taxi se llama El Taxi Te Lleva Seguro. Tú cuando llamás a un taxi, hoy llamás al 141, el 1711, y cuando hay un problema en el taxi, cualquiera sea, siempre llama a Radio Taxi 141, el 1711, me pasó esto, perdí el teléfono. Hace poquitos días, una compañera periodística de ustedes, Magdalena Cabrera, perdió un teléfono iPhone, me llamó inmediatamente y ubicamos, hicimos el seguimiento satelital del taxímetro, lo ubicamos, el conductor no tuvo un proceder correcto y lamentablemente recuperamos el teléfono, pero lo tuvimos que apartar del servicio. Y yo creo que ese ejemplo que después se repite hacia adentro, entre los conductores, hace que después todos acomodemos la forma de proceder. Porque como se comentan las cosas malas, también se comentan las cosas buenas. Y el ciudadano, el individuo, el hombre tiende a imitar lo que es bueno cuando exalta la calidad de la tarea que hace. Entonces, yo soy hijo de un tasimetrista y yo siempre estuve orgulloso de ser el hijo de Alberto. Bien. Bien, Dorado, le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros, estaremos atentos a cómo continúa esta situación. Y un detalle, a esos 400 trabajadores de las aplicaciones que tengan flexibilización, que en vez de hacer más informalidad en el transporte de personas, que vengan a la gremia del taxi, que en vez de choferes los vamos a ser conductores, los vamos a tomar a ellos, los vamos a enseñar a ser taximetristas. ¿Es a los que trabajan en aplicaciones? Sí, sí, que vengan. ¿Hay trabajo? Tenemos trabajo para ellos, tenemos turnos para ellos, sobre todo de 18 a 24 horas. El viernes y el sábado hicimos 8.000 viajes en esas horas. ¿Y van a poder sacar el mismo dinero que sacan con la aplicación? Mucho más, porque no van a sacar un dinero que es como ir a la pesca. Van a tener un salario, van a tener a Inaldo, licencia vacacional, van a estar afiliados a la cooperación social, y van a tener derechos de un ciudadano. Porque cuando hablamos de las aplicaciones, hay una aplicación para cada actividad. Y hoy te llega una pizza desde una cocina que no sabés dónde se procesó, sin ningún tipo de sanidad, y ese trabajador muchas veces no recibe un salario de Inaldo. Perdón, porque estamos en una situación muy compleja justamente desde el punto de vista del trabajo. ¿Hay trabajo en el taxi o desde la gremial lo que están haciendo es una campaña para incorporar estrictamente a los conductores de aplicaciones? ¿Hay trabajo en el taxi para el que lo necesite? ¿No hay gente de seguro de paro ahora? Prácticamente no tenemos gente de seguro de paro. Pero a veces el seguro de paro, como somos empresas unipersonales, responde a una empresa. Si tú tenés un coche de anasta muy costoso, podés mandar a un trabajador el 50% de seguro de paro porque no tenés plata para el combustible. Pero si el país se está despertando, y va a haber más trabajo, y hay trabajo formal en el taxi, nosotros no podemos tener un trabajador que no esté en planilla. Y eso lo sabe el gobierno. Nosotros no tenemos informalidad. Y la informalidad se dio en todos los usos de las aplicaciones. Las aplicaciones van en contra hasta del periodismo. ¿Ustedes lo han sufrido? Precisamos más trabajo. Porque cuando en esta crisis sanitaria y económica, el que bancó la crisis son los que trabajamos como ustedes, como los tasimetristas, los senubuceros, los escolares, que pagamos impuestos y construimos el país, el Estado. No es una intilequia. Es un grupo de ciudadanos responsables, comprometidos y que pagan los impuestos. Y no puede ser que una empresa venga acá y cobran afterdad sin impuestos. Y acá a los trabajadores no les pagan nada. Dorado, muchas gracias por estos minutos. Nos tenemos que ir a la tonda. Que pase bien, ¿eh? Gracias. Bueno, hacemos la actualización de los datos del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!